Bien, pues hoy vamos a decir que es un relieve de un cordero. El relieve de este cordero, que es en piedra, se encuentra en la fachada de una casa... ...con un balcón característico. Bien, el cordero es el símbolo de San Juan Bautista y este efectivamente lo es... ...incluso tiene la cruz que va acompañada del cordero símbolo de San Juan Bautista. Es que Inversión era una ilusión, hemos sido los dos clientes, tanto mi socio como yo, de Tabancos... ...porque nos gusta el vino y entonces queríamos fomentar un poco la idea de que se había perdido con el tiempo. Que ya en Jerez, pues, Tabancos pocos existen. Lo que hemos intentado es salirnos de que no se vea el vino en Jerez solamente en fiestas populares, sino que se vea a diario. Y si tú vienes aquí cualquier día, aquí te ves gente joven, gente mayor, que le ves con su botella de vino, de amontillado... ...y la verdad que eso es un orgullo para nosotros. Bueno, la promoción ahora mismo la tenemos por Tabancora, el Facebook, Twitter, todas las redes sociales... ...al mismo hay nuestra página web que tenemos. Ahora mismo hay el de Ola, la página también de Triadvisor, que es una página de críticas también, pues nos sirve muchísimo... ...y hay gente que viene extranjera, que viene directamente aquí al Tabanco... ...porque ha leído una crítica a lo mejor agradable y quiere conocerla. Es más o menos por las redes sociales, a lo mismo es por lo que se mueve el Tabancón. Este sábado en Mirajerez le proponemos que acierte en qué edificio podemos encontrar un relieve que representa a un cordero. Enseguida le damos más pistas, pero antes nos acercamos al Tabanco Plateros, para saborear lo auténtico de Jerez... ...y también para ver cómo es un lugar donde se promocionan los caldos de nuestra tierra. En este sitio nos van a hablar también de los proyectos de Tabancora. Bueno, pues sucedió la idea de volver a resurgir los Tabancos de Jerez, que quedaban tres o cuatro aquí en el centro nada más... ...y nos interesaba mucho fomentar a través del vino nuestro de Jerez... ...que vemos que no tiene, que tiene consumo, pero bueno, no está muy promocionado, ¿no?, como en otro sitio de España. Y bueno, cuando lo decidimos la gente pensaba que estaba un poco loco... ...porque vuelve a abrir un Tabanco, un despacho de vino, se pensaba que la gente no vive vino de Jerez... ...y al final pues lo hemos abierto y es increíble la aceptación que ha tenido, la verdad, y estábamos contentísimos. Sí, yo tengo una asesoría, aparte del Tabanco, pero bueno, ya llevaba dos años más o menos andando de vuelta... ...al tema de los vinos, de la cultura de aquí de Jerez, y bueno, es un vino conocido mundialmente... ...que nada más que existe aquí en Jerez, ¿por qué no promocionarlo, no?, como se hace en otro sitio. Entonces venimos un poco de nuevo en la hostelería, ¿no?, pero bueno, por ahora, la verdad que muy bien. Bueno, realmente más que inversión era una ilusión, o sea, hemos sido muchos los dos clientes de, tanto mi socio como yo, de Tabanco... ...no porque nos gusta el vino y entonces pues queríamos fomentar un poco la idea de que se había perdido, ¿no?, con el tiempo, ¿no?, que ya en Jerez pues Tabancos pocos existen, ¿no?, y entonces pues por eso nos interesaba... ...el tema de la hostelería, más nos gusta, o sea, es un negocio que tiene que gustarte para montarlo, sino olvídate porque tiene su sacrificio y... ...si nosotros con un camarero, bueno, con tres camareros más, dependiendo del volumen de trabajo que hay, Semana Santa, los fines de semana... ...y bueno, y por ahora cada vez más gente porque, bueno, tiene más aceptación y... ...y con lo cual pues no hace falta más equipo de personas trabajando aquí. Música Música ...como que hayan preguntado en qué sitio, nos conocemos entre nosotros, ¿sabe?, entonces, bueno... ...y además, aparte, después de abrir este también ha abierto, no sé, creo que el otro día leí en prensa... ...10 o 12 Tabancos más Jerez, con lo cual imagino que el vino Jerez se está fomentando... ...se está promocionando, que es lo que queremos nosotros también... Es muy conocido, lo que pasa es que yo pienso que también el precio no hace mucho, porque una cerveza es un euro, el vino siempre es 1,50, 1,70, dependiendo de las marcas y de las bodegas. Entonces para promocionarlo, lo del pasaporte, que te he hecho con los diferentes tabancos, está muy interesante, porque te incentiva para ir a un tabanco, a otro, a otro, lo vas conociendo también, vas bebiendo el vino de Jerez, porque solamente se te da el regalo con los vinos de Jerez y al final a la gente le acaba gustando. Lo que hemos intentado es salirnos de que no se vea el vino de Jerez solamente en fiestas populares, sino que se vea a diario. Si tú vienes aquí cualquier día, aquí te ves gente joven, gente mayor, que le ves con su botella de vino de amontillado y la verdad que eso es un orgullo para nosotros. Claro, nosotros tenemos de cooperativa, con lo cual nosotros podemos competir un poco con la calidad-precio, pero bueno, también tenemos vino de bodega, que lo exigen algunos clientes, con lo cual hay que tenerlo también para promocionarlo también. Hombre, nosotros, por ejemplo, lo que tenemos son chacinas, ¿sabes?, prácticamente que se las está para aquí de la sierra, de Cádiz, de Jerez y de la sierra, ¿no? Luego también tenemos varios tipos de queso y hemos metido algunas cosillas así un poquito distintas, ¿no? También, bueno, que se que maridan muy bien con nuestros vinos, entonces, con lo cual, pues intentamos también hacer, por ejemplo, en algunas semanas traemos un payollo del romero y lo promocionamos con un fino, ¿sabes?, dependiendo de la semana y de lo que el cliente también demande, ¿no?, un poco es eso. Pero es verdad que varían mucho los tabancos de antes o los de ahora. Mira, realmente hay de todo, salimos por la mañana, el público suele ser un poco más mayor, el cliente habitual, que me imagino que venía cuando este era antes el número uno, pues también venía a tomarse su fino, lo amontillado, oloroso, y luego viene mucha gente que sale de trabajar, a tomarse el aperitivo, se ha vuelto, creo, ¿no?, a tomarse el vino de aperitivo con tu cacahueto o el tramuce o lo que sea, y va variando, ¿no?, turismo, hay muchísimo turismo también, que lógicamente conocen el vino de Jerez y le gusta, además le gusta, quieren conocer todo, que también nosotros hemos intentado promocionar el tema de las catas, que tenemos una tabla donde se realizan las catas con vinos y con queso, también con chacinas, con lo cual a ellos les parece muy interesante, ¿no?, eso sobre todo lo vendemos al turismo, tanto nacional como extranjero, ¿no?, y luego la noche igual, hay gente mayor, hay un ambiente muy variado, ¿no?, o sea, hay gente joven, y te ve gente con cerveza, gente con vino de Jerez, con cubata, con todo, hay una mezcla de ambientes muy agradable, la verdad. Bueno, la promoción ahora mismo la tenemos por Tabancora, el Facebook, Twitter, todas las redes sociales ahora mismo y nuestra página web que tenemos. Ahora mismo hay el de Ola, la página también de Triad Vesor, que es una página de críticas también, pues nos sirve muchísimo, y hay gente que viene extranjera, que viene directamente aquí al Tabanco, porque ha leído unas críticas a lo mejor agradables y quiere conocerlo, ¿no?, es más o menos por las redes sociales ahora mismo por lo que se mueve el Tabanco. Es el relieve de un cordero. está situado en el balcón de un edificio de estilo barroco y representa a San Juan Bautista. Ahora ha llegado el momento de saber de qué edificio estamos hablando. Bien, pues nos encontramos justamente en la calle Sevilla, en el número 8 duplicado, justo donde se encuentra también el mamelón y en esa fachada, que es una fachada barroca, de una casa particular barroca, con las características propias del balcón. La puerta inferior no la tiene así porque se ha perdido, pero el balcón tiene las características de una casa señorial barroca, que ahora comentaremos. Y ahí se encuentra ese cordero representando a San Juan Bautista, porque esta fue la primera sede del Colegio de Humanidades San Juan Bautista, precisamente, que se convertiría con el tiempo en el Instituto Padre Luis Coloma. Bien, recordemos que ya hemos visto algunas casas barrocas en Jerez, que tienen una particularidad, prácticamente todas son de la segunda parte del siglo XVIII, 1700 y pico, que la decoración se centra justamente en la parte de la entrada y del balcón. En este caso, la entrada, pues, se ha perdido la original, pero el balcón se mantiene. Y el balcón tenemos esa moldura que va rodeando la jamba y el dintel de manera sinuosa, es decir, con curvas y rectas que se mueven, y encima tenemos ese guardapolvo de pizarra. Entonces, eso es lo característico. Y ahí en el centro se ha colocado, yo creo que posteriormente, este cordero. Luego, en las casas también del estilo barroco, recordemos que las esquinas también tienen alguna decoración. Y efectivamente, en la esquina con la calle Eguiluz, tenemos una máscara, que si nosotros nos paseamos por la catedral o nos paseamos por el convento de Santo Domingo, en algunos puntos veremos máscaras prácticamente idénticas. El cordero, a mi entender, fue un poquito posterior colocado aquí. No sabemos si exactamente para este fin o que lo tenían en otro sitio. Se nota porque encaja un poquito, un poco grande el relieve. Pero este relieve fue policromado en su momento. Tiene algún elemento todavía en los ojos decolorido y en la base. Y tiene alrededor unas nubes hechas con espirales. Por otra parte, también es un recurso que se utiliza en la catedral. Otro tipo de espirales, pero también en la transfiguración. El Salvador está apoyado en una nube, en forma de corazón, que está formada esta nube por pequeñas espirales. De otro tipo, pero con la misma resolución. Y por otra parte, ese cordero tiene un estandarte, el estandarte de San Juan Bautista, que se llama un cruciforme, es una forma cruciforme, y pende de ella esa pequeña tela, ese pequeño estandarte, con una cruz. Que también luego lo veremos en la resurrección. Bueno, este relieve que está aquí, y hemos elegido esta portada, porque aquí se instaló por primera vez el Colegio de Humanidades San Juan Bautista. Y estuvo aquí poco tiempo, porque la sede a la que se le iba a enviar era en la Plaza del Mercado. Como todos sabemos, que allí estuvo el Colegio de Humanidades, que se conoce más como el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. Pero aquí estuvo un tiempo pequeño, y queda constancia en la documentación, pero por ese motivo lo hemos situado aquí. Tenemos que decir algunos datos, precisamente, de ese Colegio de Humanidades. Fue Juan Manuel Sánchez López de Torre, ese empresario del vino, estamos hablando de 1830-1835, cuando este hombre piensa que debe dejar un dinero para un Colegio de Humanidades, para una institución educativa. Y nombra a dos albaceas, a dos testamentarios, serían Esteban González del Castillo y Juan Manuel González Fernández, que administran sus bienes. Él muere en febrero, y sus administradores son tan eficientes, que en junio ya tenían el Colegio fundado. Y el 18 de octubre de 1838 se inaugura aquí el primer curso. Ya digo que está poco tiempo, porque al año siguiente, no ha pasado un año siquiera, en octubre del 39 se instalan ya en la Plaza del Mercado. Decíamos que en 1838 es cuando se inaugura aquí este Colegio de Humanidades, que luego sería Instituto Provincial, el primer Instituto Provincial, antes que en cualquier otra zona, y de los primeros de Andalucía. Decir que esta parte de aquí, en esos momentos, en esos años, estaba engalanada. Esto está explicado en libros de viaje, que era un jardín precioso, con toda variedad de elementos de decoración, de bancos, también de arbolado. Y al hablar de arbolado, quería comentar justamente esta morera que hay aquí delante. Yo desconozco, bueno, pues no tengo conocimientos de botánica, pero podría ser la misma que hace ya mucho, mucho tiempo, se pidió a Jerez que montara. La sociedad de amigos del país, una sociedad que promocionaba la cultura, porque creó escuelas, la agricultura, y promocionaba la industria, aconsejó a los niños de Jerez que criaran gusanos de seda, es decir, la oruga de la seda, para que esa seda luego se pudiera utilizar para una fábrica de seda. Eso lo habían visto en Valencia, funcionó y querían que aquí fueran. Entonces la sociedad económica de amigos del país plantó aquí, y en la calle Sevilla, un poco más arriba, donde está el convento de Capuchino, que existe todavía, plantó una serie de moreras. No sé si estas son las mismas que aquellas de, estamos hablando, de 1840, 1850. Es más, Isabel II lo recomienda y manda, a través, lógicamente, de su ministro de Educación, manda una nota a los colegios de España, también a los de Jerez, para que se fomente entre los alumnos la cría de gusanos. Entonces, este puede ser un testimonio. Desde luego, el tronco bien lo representa. No sé si es tan antigua esta morera como para que se pueda pensar que es de 1850, 1840 aproximadamente. Pero ahí queda, ahí queda, que sí que es cierto que aquí se plantaron moreras en esa fecha. Bien, pues, estamos aquí, cerquísimas de la noche de San Juan y qué curiosidad, que no nos lo habíamos propuesto, pero estamos rodeados de Juanes. Acabamos de hablar del cordero, representación de San Juan Bautista. Detrás mía, pues, se encuentra un monumento a San Juan Bautista de la Salle y un poquito más al lado tenemos la calle Juan Grande y un poco más aún, pero ahí también muy cerca, la calle San Juan de Dios. Es decir, que estamos rodeados de cuatro Juanes y no son los cuatro Juanes de la iglesia de San Juan donde se decía que tuvieron también los cuatro Juanes, los cuatro caballeros de la Edad Mediana. Ya terminamos, gracias por su atención y recuerden que la semana que viene volveremos para seguir Mirando Jerez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!